Mire, y vamos a platicar ahora con un chavo que a mí me parece admirable. Es un chavo que, bueno, tuvo un problema, no tiene una mano, pero él no se quedó callado, no es que cuestan mucho las prótesis, sí, no se quedó sentado y al revés, empezó a través de tutoriales en Internet, de investigación, a fabricar sus propias prótesis. Al principio, pues bueno, ya verá cómo se fue desarrollando. Al principio, pues obviamente era un poco muy burdo, pero después ha hecho cosas maravillosas e inspirado a mucha gente. Él es Pedro Francisco Brito y le agradezco mucho que nos acompañe a través de Zoom. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos un poco, Pedro, de tu historia. ¿Qué es lo que pasa con tu mano y cómo empiezas tú a decir, yo voy a hacer las prótesis, a mí no me importa lo que cuesten, yo tengo la capacidad y yo quiero salir adelante, quiero tener, por supuesto, independencia? Bueno, creo que está habiendo un pequeño problema con el audio, porque escucho mucho retorno. Pero bueno, yo comencé a hacer este proyecto de las prótesis, más que nada por necesidad, porque siempre quise ir al gimnasio y hacer las cosas que normalmente una persona puede hacer sin problemas. Entonces, empecé a hacer herramientas. Por ejemplo, hice un, bueno, algo que cubría el brazo, pero que tenía acá como una pequeña C en la que agarraba. Podía agarrar las pesas y poder, bueno, hacer ejercicios. Entonces, lamentablemente, solo funcionaba para eso. Entonces, bueno, no se podía utilizar para otras actividades. Entonces, traté de ir viendo diferentes herramientas y tal. Y las iba, bueno, haciendo para su funcionalidad y tal. Pero ya en medio de la pandemia se me ocurrió intentar hacer una prótesis como tal que sea articulada y que tenga, bueno, imite la mano. Entonces, comencé a hacer un dedo primero para ver si es que iba a funcionar con sus falanges y articulaciones. Entonces, sí funcionó. Dije, bueno, voy a hacer los otros cuatro dedos. Entonces, ya hice los dedos y los pegué en una tabla plana y tal solamente para ver el funcionamiento que sí abra y cierre. Lo cual sí, 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 sí lo hizo. Entonces, ahora sí pasé a hacerle el socket, en este caso la parte que cubre al muñón, a la amputación. Y, pues, bueno, sí, sí funcionó todo. Entonces, dije, genial. Lo único malo, lo único limitante de esto es que la madera es muy frágil, se podría decir. Entonces, se ve muy rápido. Es esta prótesis de aquí. No sé si la alcanzan a ver. Sí, claro. Guau. ¿Cuánto te tardaste en hacer esa prótesis, Pedro? Perdón. ¿Cuánto te tardaste en hacer esa prótesis? Más o menos yo me tardé alrededor de un... Bueno, desde que comencé el proyecto, sí alrededor de un año, porque fui perfeccionando cosas, cosas que a lo mejor no me gustaban, las fui cambiando. Entonces, al comienzo, por ejemplo, al comienzo, yo le ponía aquí, en esta parte de aquí, resortes o simbras. Bueno, acá le conocemos como simbras. Y para que pueda abrirse y solar. Pero, pues, con el tiempo mejor fui cambiando el modelo y ahora utiliza estas ligas. Bueno, estas son simplemente ligas o resortes de esos para agarrarse el cabello y tal. Entonces, eso es lo que se encarga de hacer que regrese, se vuelva a estirar el dedo. Entonces, bueno, eso básicamente he ido de poco a poco. Claro, he ido tratando de mejorar el modelo. Y, bueno, probando diferentes materiales. Después hice una con resina epóxica, la cual es esta, que está acá. Entonces, bueno, esta ya tiene el mismo sistema para abrir y cerrar. Pero esta tiene ya elásticos por dentro de cada dedo, incluso por acá se alcanza a ver uno de los elásticos. Y, bueno, a esta le puse una luz tratando de... Como Iron Man. De cierta manera la de Iron Man. Pero, bueno, esas son cosas porque trato de hacer un proyecto que sea amigable con los niños también y que tenga aceptación el uso de las prótesis, ya que cuando yo tuve esta amputación, cuando perdí la mano, era niño. Y la verdad no me agradaba mucho la idea de utilizar una prótesis tosca como tal. Eso, básicamente ahorita continúe con otro material. En este caso es la resina de poliuretano, que es un poquito más resistente. Pero, bueno, igual tiene sus pros y sus contras como todo. Entonces, también tiene su sistema de arnés, por decirlo de alguna manera. Entonces, abre y se cierra. Pues, Pedro, toda nuestra admiración, por supuesto, todo nuestro respeto desde aquí. Sabemos que ya te han buscado también empresas por tu creatividad y por, además de todo, este ingenio, esta inteligencia que has tenido. Te mandamos un abrazo. Y son de esas historias que hay que contarle al mundo, como la tuya. Querido Pedro, un fuerte abrazo hasta allá. Muchísimas gracias, en verdad, por la apertura. Bueno, sobre todo, a lo mejor si hay personas que les interesaría apoyar de alguna forma, se puede recibir a lo mejor algún tipo de donación. O a lo mejor tengo yo mi cuenta en Patreon. A lo mejor personas podrían interesarse que básicamente siga este proyecto para tratar de apoyar a más personas, ya que la intención es poder hacer donaciones de las prótesis para que lleguen a las personas que no cuentan con los recursos para poder solventar una de estas herramientas. Oye, Pedro, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿En dónde te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Paco El Morlaco, TikTok, Instagram, Facebook. Así. Perfecto, Paco El Morlaco. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Paco, Pedro, Francisco. Te agradecemos mucho, por supuesto. Gracias y muy buenos días.